bienvenidos al noticiario bds muy buenas superhéroes bienvenidos una semana más un programa más a noticiario bds programa 55 ya que estamos grabando en este domingo 1 de noviembre inauguramos mes y bueno de hecho un día especial no por todo el tema se deja lo buen día todos los santos bueno un día muy destacado y señalado que seguramente estaréis pues algunos disfrutándolo como buenamente podáis porque ya por ejemplo en españa estamos aquí en un nuevo confinamiento y bueno pues ahí cada uno lo podemos vivir como como podemos no y vamos a repasar como ya sabéis una semana más la actualidad del mundo de los superhéroes y lo hago como siempre acompañando ahí al otro lado por diego muy buenas qué tal muy buenas álvaro muy buenas público que no estará escuchando en las diferentes plataformas como siempre un gustazo estar compartiendo micrófonos aquí contigo álvaro como cada domingo una maravilla que podamos aquí estar disfrutando de pues del mundo de las noticias de los superhéroes que por lo menos vayamos teniendo movimiento como ya digo dentro de esta pues falsa esta poca poca actividad que hay donde cada vez la industria del cine pinta yo diría que casi casi peor no va a poco a poco yo creo que se está apagando como quien dice no es que se vaya a morir pero yo sí que veo que se van a venir unos meses muy 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 difíciles ya no sólo por el 2020 sino por por el 2021 que yo cada vez lo veo más negro a nivel de estrenos no se tuvo diego pues realmente fue un año bastante complicado no sé no sabrá no sabremos cómo nos venga el panorama los próximos meses pero pues ahí vamos a estar ahí tendremos que ver cómo evoluciona la situación que puede ser en todas partes del mundo es complicado quién sabe cuánto tiempo vaya a pasar que cuando menos reparemos ya habrá pasado más de un año que estamos así álvaro pues sí que a poco que nos demos cuenta con tú bien dices estamos ya entramos en marzo y veremos que llevamos un año pues casi no sé si usé a la palabra perdido pero bueno por lo menos pues estoy en una especie de paréntesis y bueno pues dentro de esta situación en la que estamos bueno pues vamos a meternos ya te lleno con el tema de la actualidad vamos a darle caña al mundillo no y comenzamos como siempre con el tema de dc y empezamos con la pequeña pantalla que es ahora mismo la poca que lo que nos va ofreciendo pues es realmente novedad porque ya mismo se vienen estrenos de superhéroes están al caer ahí en este aspecto si se nos vienen unos meses yo diría que muy buenos y comenzamos con el tema de la roberso porque la cadena de cw ha dado ya las primeras fechas de estrenos de series de dc yo diría que ha habido algunos pequeños movimientos ahora esta forma diego si no lo comentará algo como él lo vea pero bueno lo que ya ha puesto fecha de estreno la cadena de televisión son la segunda temporada de batwoman que se va a estrenar el 17 de enero va a ser la primera serie de la roberso en estrenarse tenemos la temporada 4 de black lightning para el 8 de febrero y ya después para el 23 de febrero vamos a tener la séptima temporada de the flash y la primera temporada de estreno que es de superman y lois que yo pensaba que iba a ser el primer estreno que íbamos a tener de de series no sé en qué va a quedar como un análisis realmente rápido digo no sé si es por si quieres añadir algo bueno creo que ahí van estar estrenando cada una de las series a diferente fecha bueno creo que es lo que iniciará pues esta parrilla televisiva que tendrán para el próximo año ojalá no tengan interrupciones durante pues su producción se nota que tienen mucha intención de que la nueva temporada batwoman pues sea la que salga primero para ver qué antojo que recepción tiene con el público eso la verdad es evidente si de hecho se nota no que en la cadena esperado un poco para ver si podían avanzar en las producciones yo creo que eso se ha notado en lo que han empezado a moverse y cuando han visto que pueden trabajar dentro de las condiciones de los protocolos no de seguridad que hay ahora mismo sanitarios pues es cuando ya han visto oye si esto funciona y vamos a ponerle a fechas de estreno lo cual es muy positivo para para lo que va a ser el futuro de las series de televisión y futuros lanzamientos en lo que viene siendo la pequeña pantalla estoy hablando ya también incluso de lo que es tema de streaming que es el futuro más inmediato que vamos a tener y bueno dentro de que estamos hablando de la reverso esta semana además de esa fecha de estreno se ha lanzado ya en la primera imagen oficial de la nueva batwoman esta versión que va a interpretar javicia leslie y que como sabemos pues responde al nombre de ryan wilder y va a lucir un nuevo traje de batwoman ya vimos unas primeras imágenes pero era realmente el traje de batwoman de kate kane que se lo había puesto ella pero anunciaron que sí que ryan va a lucir su propio traje bueno pues no han tardado demasiado y ya lo han mostrado unos primeros planos a cuerpo completo del traje donde se ha eliminado por completo esa peluca roja aunque si se ha quedado un pequeño aire en esas puntas teñidas de rojo sobre la melena de ella vicia y yo debo reconocer que en lo visual a mí este traje por lo menos en estas imágenes me gusta muchísimo más de lo que lucía el traje de de kate kane a mí por lo menos me transmite muchísimo más a nivel visual y también el tema de la peluca yo creo que es cierto yo creo que también lo comentaba las churras de no las churras de no la la que era la responsable del diseño no del traje que decía que reconocía realmente que el tema de la peluca lo tenían ahí que pulir no que era algo que sabía que no lo habían terminado de conseguir darle forma y bueno yo creo que aquí eso es un acierto lo que han mostrado no sé tú digo bueno que la verdad vi las imágenes y no sé no me convence bastante creo que hay algunas cosas que trabajar que lo que te falla que lo que te falla un poco la apariencia visual no me convence la cabellera que lleva el personaje ya vicia también pues lo sigo viendo muy similar al traje de kate pues no sé realmente hay algo que esto me cuadra si no a nivel a ver la esencia del traje de kane está está ahí vamos y de hecho yo creo que que eso es evidente que esto es como un reciclado del traje sólo que adaptado a su estilo cabe recordar que dijeron en dc fandom que el traje iba a ir evolucionando a lo largo de la primera temporada a medida que iba evolucionando también estaba tu woman es decir yo no sé si vamos a ver cambios muy gordos en el traje pero si yo creo que le van a ir introduciendo alguna que otra mejora no sé exactamente qué pero por lo menos eso es lo que nos han vendido de momento de momento y bueno hablando de trajes seguimos hablando de series de dc y con eso de los primeros vistazos nos vamos a ir a la primera imagen oficial de red hood para la tercera temporada de titans ya anunciaron hace tiempo que íbamos a ver a jason todd asumiendo la identidad de red hood como los cómics para esta nueva temporada de titans que ha comenzado su rodaje hace cuestión de pocas semanas y bueno pues ya tenemos ese primer vistazo no unas imágenes que consisten en un arte conceptual en una imagen promocional que asumimos que es el actor curran walters enfundado en el traje de red hood y después también con motivo de halloween el propio actor ha compartido una imagen un primer plano donde vemos esa máscara de red hood el traje yo creo que cumple no más o menos se ha adaptado lo que es la esencia del cómic comparto un poco las críticas de que la máscara bueno recuerda demasiado a iron más y que los ojos son demasiado grandes comparado con los cómics a ver dentro de que es una normalidad pero bueno es cierto que los ojos cantan a ellos por lo menos a lo mejor era ese primer plano que tenemos no de la máscara que canta pero por lo demás yo veo unos trajes un traje que a mí me convence me convence no sé tú cómo ves esto digo pues yo también espero ver lo mejor en pantalla es que la verdad canta canta mucho si la máscara la máscara no si la máscara también pues la pari en la apariencia de curran walters que yo entiendo que todavía es un muchacho pues jovencito sí pero pues no lo veo imponente o al menos en lo que en lo que quepa o sea yo sé que es un primer vistazo sí ojalá se vea mejor en la producción pero pues lo que me molesta o sea lo que ahí lo que ahí le pongo el pero es cómo se ve pues su máscara su atuendo que realmente pues sí no sé si alguna vez llegaste a ver esa fotografía de jensen a que es protagonista de supernatural claro él ya es un hombre mayor pero pues su atuendo era como un disfraz de halloween o una sesión él iba disfrazado red hood quien también le da voz en las películas animadas de under the red hood de dc de dc pero pues ahí se ve mucho mejor los materiales de su de su atuendo y estábamos hablando que era un disfraz y pues aquí en la producción pues tengo que decirlo dc universe siempre creo que si ha tenido buena mano con los con los trajes o apariencias y sueles que adapta pero aquí la verdad me dejó mejor por los vuelos el ánimo verlo verlo así al menos este primer vistazo bueno bueno diego se ha levantado esta semana crítico y no le está convenciendo ninguno de los trajes está vemos aquí a diego a diego pidiendo mucho está pidiendo mucho mira que a mí me habían convencido los dos trajes pues a él no le convencen ninguno los dos bueno menos mal que el libro de los gustos tan blanco y que cada uno evidentemente pues tiene su opinión evidentemente el tema de las imágenes a mí no me gustan tampoco porque muchas veces hay imágenes que cuando tú después la vez en movimiento los trajes muchas veces cambian y eso es importante porque al fin y al cabo lo que tenemos que ver es el traje en movimiento y no siempre una imagen hace hace honor a lo que es el traje no en movimiento cuando lo vemos ahí pues en la película lo vemos en la serie así que aunque nos guste muchísimo la imagen o no nos guste siempre es bueno pues que lo vemos lo veamos ya ver cómo luce en el producto final continuando con el tema de la serie de titans esta semana me ha sonado un rumor no sé si un poco loco que apunta a que podríamos llegar a ver a un robin afroamericano en la tercera temporada recordemos que hace ya tiempo bueno de hecho de este verano si no va a ver a tim drake debutar en la tercera temporada de titans de hecho se dice que es un personaje que va a tener cierta importancia para el futuro porque se habla según los rumores es importante esto que la serie titan se va a desdoblar en dos y vamos a tener dos versiones de los titanes por un lado una versión joven y otra versión más adulta y dentro de esa versión joven es donde tendríamos a este team drake lo interesante es que se dice que a raíz de los últimos movimientos que ha habido en la en la sociedad por un lado por el tema del confinamiento y por otro lado por black lives matter pues había ha habido una serie de cambios a nivel de casting de tal forma que ahora estaría el equipo pues más abierto a que el actor que interprete a tim drake pues pueda ser de cualquier etnia o raza aunque estarían pues más interesados en buscar a un actor afroamericano y además también que los padres de tim pues sean también por un lado un padre afroamericano y una madre asiáticoamericana es decir estamos hablando de mucha pluralidad los tiempos modernos en los que los que nos estamos moviendo que ocurre que esto es un cambio muy 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 importante en lo que es la etnia de tim drake que siempre ha tenido rasgos caucásicos y si no me equivoco no digo así ha sido el personaje en tim drake es el tercer robin es el tercer es el tercer portador del manto robin justamente luego del deceso de jason todd entra él él es el robin más detectivesco de los de los cuatro o los cinco que se tienen que se tiene que se han tenido él tiene una gran habilidad en dentro del mundo de los cómics a la hora de ser detectives muy a la par de batman a lo que él le reconoce y pues si es la forma creo que es el robin más estable de todos los demás porque bueno ya vemos ya vemos pues la cuestión que se tiene con dick grison de que pues no sólo salió de la sombra de batman se convirtió en nightwing cosa que pues la serie hace muy a su modo lo de jason todd su arco de caída y redemción tim drake pues es el robin más estable la verdad creo que con el paso de los años pues si ha caído un poco de ese pedestal ha sido un poco infravalorado con la llegada de damian wayne el hijo de bruce wayne que pues cierta forma le quitó su le quitó el foco de atención pero bueno tim drake se ha mantenido estable como robin ha permanecido a pesar de los cambios de continuidad es el único de los cuatro los cuales de los cuales pues si tenía vivos a sus padres sin necesidad de sin necesidad de que pues caer por una por un sendero por un sendero de tragedia como pues si le pasó a dick grison o a jason todd realmente pues creo que es el robin más positivo mucha gente pues no tiene en segundo plano pero pues realmente es uno es un personaje con bastante y con bastantes valores por valores a a checar realmente creo que es el robin más virtuoso de todo de todo el grupo sí yo creo que quizás por eso los quieren colocar en una posición un poquito importante en ese otro en esa otra serie en ese otro grupo de titans que teóricamente se quiere hacer y donde yo creo que únicamente irían él y creo que también se dijo que iba a ir chico bestia creo que todos los demás se iban a quedar como titanes adultos su propia serie no la que ya tiene entonces a lo mejor lo van a colocar a a drake como pues un poco protagonista central al principio sabemos que titan bueno pues una serie coral pero en todas las temporadas pues siempre hay uno o dos personajes que destacan un poquito más no que el resto pobre chico bestia equipo de garfield que la verdad siento yo que no han por por carencia de carencia de presupuesto pues no lo explotan al máximo al menos no lo le dan la proyección es que realmente siempre está en tercera fila este personaje en esta serie y bueno me resulta algo desesperante porque es mi titan favorito del grupo y pues está ahí pero sí creo que aún hay muchas cosas que reparar en esta serie pero mientras tanto lo hacen siguen introduciendo más y más personajes sí, 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 coincido, coincido contigo están ahí que no están aprovechando del todo algunos de los personajes que tienen pero bueno, a ver, a ver qué hacen seguimos con las noticias continuamos hablando de actualidad y nos vamos a ir ahora a Green Lantern, ese proyecto para HBO Max porque esta semana ha saltado también un pequeño rumor realmente es un rumor no muy potente porque yo diría que casi que es bastante lógico y apunta a que entre la gran variedad de personajes que vamos a ver en esta serie recordemos que ya se ha confirmado de manera oficial que vamos a ver a los linternas verdes Guy Garner, Alan Scott, Jessica Cruz y Simon Bath que de hecho os he emplazado a ver ese podcast porque ya digo estuvo explicando un poco la historia de cada uno de ellos bueno mínimamente no por lo menos pero hizo ahí un pequeño resumen y bueno, entre esa gran cantidad de personajes se dice que vamos a ver a un personaje que respondería de momento al nombre de Brie Harta digo de momento porque es el nombre que se le estaría dando pero que puede ser un nombre falso para ocultar un personaje real de los cómics me refiero y se dice que sería una actriz de color que interpretaría a una linterna verde que es hija de un padre humano y una hija alienígena y una madre alienígena y que se ha creado además en un planeta alienígena entonces bueno, ya digo no es un rumor que encaje realmente a nivel de de realismo dentro de la serie y de lo que es el el universo de DC porque a ver, realmente esto ya no lo veíamos venir decirnos que en Greenlander vamos a ver una amplia variedad de alienígenas donde va a haber una mezcla entre humanos y alienígenas a ver, yo creo que mucha 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 novedad no aporta el rumor por lo menos tal y como yo yo lo veo esto también lo podremos enlazar con Sojourner Moulin que es una nueva Greenlander que se introdujo creo que fue en 2019 en los cómics de DC que era precisamente una Greenlander negra lo que pasa que su historia no termina de encajar un poco con con los pocos detalles que se han dicho de momento de esta linterna verde pero bueno es un rumor que ahí se queda y ya está realmente poco más que decir no sé si tú Diego quieres decir algo bueno el mundo de los linternas son es bastante vasto hay muchos personajes que la verdad pueden o no coincidir con coincidir con pues la descripción ahí o quizás sea un personaje nuevo que al cual van a introducir si me gustaría que realmente no veo problema que introduzcan a Sojourner que bueno creo que es una buena adición al cuerpo de linterna verdes terrestres es una debutante eso si hay que hay que decirlo todavía no tiene ni un año que fue creada pero pues yo la veo como para para pues encajar en este tipo de descripción además Jessica Jessica también pues es una mujer una mujer negra bueno no negra pero si una mujer con raíces latinoamericanas no veo por qué también cumpla ese rol o sea realmente creo que realmente creo que hay pues hay bastante diversidad dentro del mundo de linterna verdad aunque no no lo parece pero si si lo hay para introducirlo incorporarlo ahí totalmente totalmente para rematar lo que es ya series de DC nos vamos a ir a lo que es Stargirl esa segunda temporada que ha comenzado ya también su rodaje que se va a estrenar en la cadena de CW recordemos ya no llega por streaming y es que esta semana hemos tenido incorporaciones de reparto ya tenemos cara para los personajes que van a ejercer de villanos principales para la segunda temporada que son villanos que ya ha confirmado Geoff Jones el creador del cómic y showrunner de la serie para que van a ser como las gran némesis de esta segunda temporada y que son también los villanos que se apuntaron en los últimos minutos del final de la primera temporada estamos hablando de por un lado Shade y por otro lado Eclipse respecto al primero va a ser interpretado por Jonathan Cake que es conocido por The Affair y bueno se le define como pues un personaje que va a tener la condición de recurrente dentro de la serie es decir que lo vamos a ver pues ahí con ciertas apariciones y por otro lado tenemos a Eclipse que va a ser interpretado por Nick Tarabai conocido por Spartacus por Star Trek en la oscuridad y que curiosamente interpretó a Capitán Boomerang en Arrow a este que pasa que se le define con una condición de regular por tanto entendemos que Eclipse va a tener más importancia en esta segunda temporada que Shade al menos por ya digo como se le coloca su importancia de su papel además de esto se anunció la incorporación de la actriz Isa Penarejo lo que pasa que no se dijo nada sobre su personaje más allá de que sería una recurrente que pasa que a partir de ahí han salido una pues información en concreto un rumor que la coloca como Jade la hija de Alan Scott y Rose Canton que al final se acaba haciendo con un anillo de los linternas verdes si no me equivoco ahora si no digo a ver si sabe más de ella pues me corrige pero si no me equivoco ella realmente no es una linterna verde por lo menos en origen si tiene unos poderes que le llegan indirectamente por su padre y en ese uso de sus poderes que entre ellos es la capacidad de llevar el corazón estelar pues acaba convirtiéndose en una criatura de color verde y tiene pues poderes que son de hecho muy parecidos a los de un linterna verde pero ya digo si no me equivoco no fue linterna verde hasta bastante después que le dieron un anillo no sé si tú sabes algo más Diego bueno este personaje al ser hija de Alan Scott logró pues absorber absorber su parte del poder o sea parte de la energía que Alan Scott que como sabemos es un linterna verde pero no está afiliado al cuerpo de linternas pero si este anillo este anillo que encontró en un cometa de un cometa un cometa color esmeralda que se estrelló en China al usar este anillo pues logra pues digamos impregnar a su hija en este caso Jade para tener unos poderes similares a ella por eso pues brilla como verde logra crear las mismas proyecciones que pues puede hacer también su padre pero no necesariamente pues está relacionada con la batería de poder pero posteriormente como aquí se indica pues si se convirtió en miembro de los linterna verde pero pues ella está asociada más con la sociedad de la justicia y también si no me equivoco con con Infinity Inc ¿no? que es un grupo también de de héroes en los que estuvo estuvo ella ¿no? si es uno de los tantos grupos si pero bueno principalmente la sociedad de la justicia para no hacernos bolas con las diferentes las diferentes agrupaciones así que como también vamos teniendo muchos personajes en esta serie claro muchos de ellos al final han pertenecido más de un grupo ¿no? y tenemos ahí una pequeña mezcla ¿no? de posibles asociaciones pero bueno a ver a ver bueno pues con esto cerramos lo que es series de DC y nos vamos al cine donde vamos a hablar de Escuadrón Suicida de hecho vamos a hablar de dos noticias que ambas tienen que ver como ya digo con este grupo de antihéroes villanos ahí que están en una situación de redención forzados a hacer el bien bueno ahí una mezclita interesante y comenzamos con temas de polémica porque nos vamos a ir a la película de Escuadrón Suicida de David Ayer del 2016 porque el director ha vuelto a comentar ¿no? ha vuelto ahí a soltar algunos tweets algunos pildorazos sobre pues esa situación que se vivió con el estudio todo esto va en paralelo a ese movimiento de release de Ayer Cut que bueno busca precisamente que se lance la versión original de la película de Ayer precisamente que recordemos enlazaba directamente o por lo menos estaba más relacionada con la película de Liga de la Justicia de Zack Snyder por eso también hay cierto movimiento por conseguir esa versión original porque iba a ayudar a introducir mejor algunos de los conceptos que se ven en la Liga de la Justicia de Zack Snyder bueno mientras está ese movimiento ahí en paralelo que a ver si sale o no sale pues como decimos el director va soltando aún temitas por su cuenta de Twitter y uno de los más gordos que ha soltado esta semana es que el estudio directamente se cargó los primeros 40 minutos de su película yo no sé exactamente si se refiere a que literalmente los 40 minutos los recordaron y fueron a la papelera o si cogieron esos 40 minutos que él había montado y empezaron a meter tijeretazos empezaron a meter cambios empezaron a cambiar escenas y bueno hay escenas que si son las de ayer pero que pasa que a lo mejor el orden a lo mejor metieron escenas por medio fueron cambiando determinadas cosas y no fueron los primeros 40 minutos que ayer quería poner en su película sino que son otros 40 minutos diferentes aunque con algunas escenas que si iba a usar David Ayer un tema polémico que vuelvo a hablar de como el estudio pues metió un poco los dedos en en todo esto Diego yo creo que tú controlas más este tema no solo metió los dedos metió la pata literal bueno eso también y sus repercusiones se siguen sintiendo hasta el día de hoy es que bueno como sigo diciendo en que cabeza cabe y más que nada porque obviamente estamos conscientes de que el corte final de Escuadrón Suicida 2016 quedó en manos de esta compañía productora de trailers llamada Trailer Park una cosa así pues ya hizo lo que hizo al final no sé que tanto habrá sido lo que fue enfrentó David Ayer al final obviamente es ese reservoso comentario sobre la edición que tuvo el resultado el producto final de su Escuadrón Suicida pero no creo que haya estado conforme en su día pero pues ya con el paso del tiempo ya lo está expresando la verdad pues sí ahí habrá mucha polémica por medio pero sí quisiera que también su película al menos para tener todos los capítulos que conforman el DCU hasta el momento pues estén completos e íntegros yo pues la verdad no sé exactamente en qué momento en qué desde qué no sé exactamente qué es lo que está llevando a cabo con el Escuadrón Suicida de David Ayer si es que está trabajando si está empujando por porque se libere o si indirecta o indirectamente está teniendo una fuerza una magnitud igual de potente que el Snyder yo lo dudo de momento pero ojalá en un futuro pues logre esclarecerse todo todo pues toda esta cuestión que los cuando creo que sinceramente toda la película si la revisas a detalle está tijeretada por desde su inicio su estructura como resultado final yo he visto videos en en diferentes canales analizando pues los procesos de el proceso edición que se le dio al metraje de Escuadrón Suicida de ayer y pues sinceramente es paupérrimo es decepcionante hasta 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 provoca mucho todo este momento de hecho hay momentos que se repiten entre ediciones entre ediciones y transiciones cosas que pasan tan rápido o sea toda esa edición caótica la verdad pues creo que fue una mala jugada por parte de Warner el hecho de haber intervenido cambiando el producto final al igual que Justice League pues una mala pasada realmente no no entiendo no entiendo la necesidad de haber hecho eso en primer lugar ojalá pues si se logra hacer justicia dentro de un tiempo a la visión que tenía ayer para su película si hombre ya es que es por el tema de justicia por así decirlo de que pues toca ver lo que lo que él quería mostrar estas cosas evidentemente a ningún director le gusta que le metan mano en su película y que se la cambien respecto a la visión que tenía originariamente es lógico y entiendo que pues que pida que se muestre lo que por lo menos que se haga se lance algo se pueda terminar o no sé exactamente en qué estado estará pero bueno que el público al final pueda ver lo que él quería mostrar creo que ya está por ahí Errol muy buenas que tal buenas Álvaro buenas Diego un saludo para que nos escuchan bueno pues te paso muy buenas te paso la patata caliente del tema de el cuaderno suicida y ayer por si quieres comentar algo si creo que es es desastroso y es o sea que que una compañía de trailer se ha hecho con la edición de una película y bueno ya vimos el resultado me parece que que no eso no estuvo bien fue un mal manejo de Wander quizá viene ahora como estaba comentando Diego que lo que había pasado igual con Jesse Lee quizá viene por el hecho de que su anterior película si mal recuerdo fue Batman vs Superman entonces quizá no llegó a lo que ellos esperaban y le entró un poco de miedo a él no es justificable porque lo que hicieron con las dos películas no tiene ninguna justificación pero bueno quizá un poco de una pequeña explicación de por qué ellos se inclinaron hacia ese paso realmente sí 40 minutos es mucho de una película eso mata la visión completamente del director así que yo espero como Diego y como tú pero que que algún día ayer logre tener un movimiento lo suficientemente grande para poder revelar para que lancen su película si hay un recuerdo no eran muchos los cambios que tenía que yo creo que estaba firmada si no recuerdo faltaba unas pequeñas pequeñas pinceladas pero lo que sí el problema de ahí creo que el tiempo le juega en contra porque me parece que liberarla en caso que se libere después de la suiza escuadra no sería no es lo correcto me parece que eso no debe pasar me confundiría un poco a la audiencia así que todavía tiene tiempo pero no le está jugando en su contra sí de hecho claro no tendría no jugaría bien cuando dicen que se estrenase después de la liga de actividad Zack Snyder lo que pasa que yo creo que necesita el empujón que le pueda dar esa película porque si no es con eso que HBO Max vea que eso funciona muy bien yo creo que no se lanzaría la de escuadrón suicida yo creo que eso está más que claro que hay muchísima más gente interesada en ver el Snyder Cut que el Ayer Cut por lo menos en la percepción que yo tengo de esto sí sinceramente hubo más gente pujando por el Snyder Cut que el David Ayer Cut de escuadrón suicida o sea realmente pues habría que ver qué tantos detalles pudiera afinar Ayer para pues converger con Snyder pero de momento pues primero veamos cómo le va al primero al Snyder Cut el próximo año para luego luego ver qué luego ver qué tal ojalá ojalá parece que ayer a lo largo de los últimos meses se ha mostrado más prepositivo a la posibilidad de su corte que lo que anteriormente tenía porque no sé si recuerdas que decía que él estaba contento al menos modesto con el resultado final que tuvo la película el problema es obvio que HBO no va a darle luz verde a su corte sin ver lo que sucede con el de Sack es nadie pero yo me refería a que el escuadrón suicida en el mismo año y muy cerca del Snyder Cut así que no me parece que el Snyder Cut se libere después de la película que tiene preparada James Gunn así que me parece que eso confundiría un poco a los fans aunque sea la película vaya a cines y el otro vaya a el otro pero todavía es Biomax parece que no sería una buena idea o sea ahí tiene una estrategia complicada y no sé yo es que no no le termino de ver forma en estos momentos no sé qué va a pasar aquí y que no sé no lo sé estoy ahora mismo muy un poco expectante a ver qué pasa igual que con el tema del Snyder Cut que de hecho esta semana esta semana ha sido ha sido cuando si esta semana ha sido cuando Zack Snyder ha compartido una imagen avanzando que estaban ahí trabajando en la fotografía adicional una imagen además que que tenía y alguna pequeña referencia a la versión pues no comprometida de la película y que mostraba también el logo de la compañía de la productora que tiene junto a su esposa y bueno pues ya digo estoy un poco expectante también a ver cómo sale esa película a ver si funciona si lo que ofrecen es realmente interesante y y si no es muy ida de olla que que también puede pasar no puede funcionar muy bien puede funcionar muy mal hay que estar esperando y ya está un poco un poco lo dicho ya y bueno pues de esta película nos vamos como decía antes a otra de de escuadrón suicida a The Suicide Squad todavía sin título oficial para España y que es el proyecto del director James Gunn y es que esta semana se ha lanzado la revista Empire que ha incluido un especial a lo que es la película ha incluido algunas imágenes y sobre todo declaraciones varias del director del propio Gunn como digo comentando pues diferentes aspectos además también hay comentarios de los productores detrás de la película y de hecho precisamente de estos nos vienen los comentarios más interesantes porque han confirmado pues algunos detalles que habían sonado en el pasado lo primero es que ya pues queda asegurado que vamos a ver a a la isla cortomaltés porque de hecho dicen que el escuadrón se embarca en una misión suicida completamente nueva para reducir su sentencia en una isla latinoamericana ficticia llamada cortomaltés que es una localización que ya se rumoreó en el pasado a raíz de unas imágenes del set de rodaje además añaden que la misión es destruir una prisión de la era nazi llamada Jotunheim donde se están realizando una serie de experimentos de hecho se utilizan a presos políticos para hacer experimentos con ellos solo que ya sabemos a nivel oficial quien sepa algún que otro el rumor pues puede llegar hasta aislar un poquito más lejos bueno a mi el tema nazi reconozco que no me atrae tanto yo creo que el tema ya está un poco manío yo creo que eso ya es muy noventero pasa que también encaja por todas las inspiraciones que ha dicho Gann que tiene para esta película entonces bueno pues puedo entender que coloca a los nazis y por ahí me produce cierto rechazo pero bueno no está mal además de esto antes de pasaros la palabra ya a vosotros pues también han dicho bueno es una entrevista muy 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 larga lo tenéis todo en el blog por si los queréis entretener pero bueno yo destacaría ya si vosotros también queréis decir otra cosa bueno pues ahí lo tenéis pero yo destacaría que que hablan muchísimo por un lado Gann de todo lo que ha disfrutado esta película que es muy interesante porque yo creo que ahora mismo está más enamorado de DC que de Marvel y por otro lado el tema de la escala de la película que repiten en diferentes momentos por diferentes ideas que la escala es muchísimo mayor que cualquier otro proyecto en el que haya participado Gisgán que uno de los sets es de los más grandes de Warner Bros que han hecho usado muchísimos elementos de construcción que han hecho muchísimas explosiones es decir están apuntando a una película inmensa lo cual bueno a mí por lo menos me atrae muchísimo no sé vosotros cómo lo veis Diego tú algo de esto o si quieres también de algo que te haya destacado de la entrevista sí bueno me gusta que utilicen la locación de Corto Maltés porque es una locación icónica dentro del universo DC que pues ha estado presente principalmente en los cómics de Batman y de la Liga de la Justicia y las historias de Batman esta isla debuta en la mítica serie de Dark Knight Returns de Frank Miller allá en su época y pues ha prevalecido a manera de referencia también es mencionada en Batman 89 de Tim Burton en el Arroverso en Smallville en varias series animadas creo que en Justice League animada también también visitan Young Justice o sea realmente es una locación tan importante como lo es tan importante como lo es Metropolis o Ciudad Gótica realmente ahí y pues da pie a varias aventuras más que nada por el terreno o por el terreno por la locación que es realmente pues me gusta que Gon tenga ahí ese interés y pues respecto a la temática de volver de encontrar de encontrar pues este este castillo esta fortaleza llamada el Jotunheim de los nazis pues a mí contrario a ti Álvaro sí me llaman por estas historias realmente pues no soy muy muy ávido de ellas pero cuando pues las tratan las contextualizan sí son interesantes son interesantes de ver aunque bueno creo que esto va a estar situado en la actualidad así que obviamente en el pasado como en el pasado de esta prisión pues tuvieron lugar muchas cosas las cuales deben seguir repercutiendo hasta el día de hoy para pues dar pie a este este villano este antagonista que pues será determinante para que el escuadrón enfrente y la cada noticia o cada comentario o reportaje que se produce sobre esta película lo único que se llama el mental me hype me parece que la que va a ser excepcional si más no recuerdo corto martes se había rumorado hace un tiempo que iba a salir en la película y creo que lo estaban firmando en Colón Panamá no sé si recuerdas pero que subiste algunos videos de John Cena de Idris Hedba estando firmando en Colón Panamá entonces creo que por ahí viene la historia y lo de la lo de la prisión nazi me recuerda a no sé si han visto la película Overlord que casualmente es una prisión un pueblo que tiene una base nazi que hacen experimentos con las personas me recordó mucho la película reciente del 2018 sí la verdad disfruté mucho esa película cuando la vi en el cine bastante emocionante producida por J.J. Abrams pero pues tiene bastante buen toque esa película sí casualmente ahí trabaja el que va a ser ahora el White Roots el que va a ser el supuesto nuevo Capitán América el Iron US Agent entonces la creo que que sí que cada vez que sale algo de la película a ver te vi las imágenes y leí un poco el reportaje de Empire y va a ser sumamente excepcional realmente muchos hay por esta película nosotros los fans tenemos muchas ganas por ver esta película y mucho que nos atrae y también J.J. Gunn está bastante encantado con este universo como decía antes tenemos la serie de Peacemaker para HBO Max pero es que además también en esta entrevista confirma o por lo menos dice que es una posibilidad el llegar a ver una secuela de Sex Rides es decir no cierra la puerta ya digo yo creo que J.J. Gunn ha visto aquí un sitio por el que Tiral que sabe que le gusta mucho recordemos que ya dijo que se habían leído todos los cómics de Escuadrón Suicida yo creo que ha visto que esto lo puede explotar de muchas formas que es un universo que da mucho de sí sobre todo con tantos personajes y por eso pues no descartaría la posibilidad de una secuela pasa que claro es difícil aventurarse a decir quién podría protagonizarla porque ya tenemos bueno asumido que muchos de los personajes los vamos a perder en esta película por lo menos alguno que otro de hecho en el anterior programa si no recuerdo mal ya estaba aquí Diego Hierro lanzando una pequeña porra de quién podía llegar a morir en la película porque ya digo es bastante suculento el que con tantos personajes pues alguno se pierda por el camino y que incluso ya Gan en esta entrevista dice que le dieron plena libertad en DC para poder matar a quien quisiera o sea que yo creo que que Blanco y en botella ¿no? o sea que eso está eso está ahí no sé si queréis añadir algo más o de la entrevista o lo que sea antes de cambiar tema Ah sí está curioso la cuestión de que invitaron a John Strander guionista de los cómics del escuadrón de la revitalización que tuvo el escuadrón a partir de los 80 que esa fue pues más que nada la versión definitiva de lo que pues fueron las bases que siguen teniendo en la actualidad con el escuadrón suicida la verdad que bueno que James Gunn tenga esa consideración y pues la verdad estamos a la espera que realmente pues que ganas de ver esta película que pues va a tener que llegar hasta agosto aún es mucha la espera por ella bueno pues con eso cerramos lo que es todo DC y nos vamos a ir a Marvel nos vamos a ir en concreto a la serie WandaVision para comentar pues muy rápidamente porque realmente tampoco es un titular especialmente destacado antes de irnos algo más gordo que la actriz Jolene Purdy pues se suma como actriz de la serie para tener un papel recurrente no se dice nada más no se sabe nada de nada pero de hecho toda una información que llega de manera secundaria porque se estaba hablando de su incorporación a otra serie y se decía que ella acababa de terminar de grabar su labor en WandaVision y así como nos han mostrado todos de que ella participa en la serie bueno nada más que decir salvo que vosotros tengáis alguna ya habéis oído alguna información o algún rumor o algo por ahí disparatados de su posible papel nada no vale vale bueno pues entonces ya nos vamos a ir a lo que es una de las noticias bomba de esta semana que va referida a Moon Knight porque parece que ya tenemos actor protagonista para la serie y para sorpresas de algunos y no tantas para la de otros parece que el actor escogido es Oscar Isaac un hombre que hemos visto pues en el universo Star Wars interpretando a Poe Dameron y que bueno pues parece ser que debe ser el que el que ha visto Marvel que va a ser capaz de mostrarnos esa dualidad o pluralidad de personalidad que tiene Moon Knight en los cómics y que apunta a ser muy importante también en esta adaptación que se va a hacer que se va a hacer del personaje para Disney Plus es un actor relativamente mayor tiene 41 años es decir no es tan mayor pero yo es cierto que pensaba que iban a escoger a alguien algo más joven para para el personaje no tanto porque el personaje sea joven que de hecho alguien maduro que en cierta forma encaja que sea Oscar Isaac pero si por eso de que ya estamos acostumbrados a ver de que los actores de Marvel pues envejecen se ven un poco forzados a jubilarlos pues se van a optar por tirar por alguien más joven teniendo en cuenta además que la serie esta de Moon Knight pues va a comenzar su rodaje teóricamente en algún momento del 21 no sabemos cuándo se va a estrenar y Kevin Feige ya ha dicho que prácticamente todos estos personajes los vamos a acabar viendo también en el cine por tanto podemos esperar ver a Isaac en la gran pantalla apareciendo en alguna futura película de Marvel bueno ya digo un comentario así un poco un poco menor pero bueno y rompe un poco con los últimos últimos castings que veníamos oyendo de productos de Marvel donde si que tiraban por alguien más perfil adolescente por así decirlo y bueno lo que pasa es que se está claro que a nivel actoral pues se han tirado de alguien sólido yo creo que eso no hay duda porque él creo que incluso no sé si tenía un globo de oro si no recuerdo mal ¿opiniones? me saca de contexto la verdad o sea realmente recuerdo en su tiempo que buscaban a un Zac Efron que sea judío o algo así mencionaban sí pero Oscar Isaac también tiene ascendencia creo por ahí ah sí bueno creo que tiene un padre el padre creo que a mí me gusta a mí Oscar Isaac me agrada la verdad no es el personaje que esperaba verlo pero no le pongo quejas a su incorporación a Moonlight ojalá si se si se haga el reparto ojalá lo disfrute se nota mucho que me gusta que esté saltando de entre franquicia a franquicia la verdad es un buen es un buen actor para para un reparto tan extenso que ya lo tuvimos en como antagonista de la saga X-Men como Apocalipsis bueno esa película y su caracterización no fue del todo acertada hasta por temas de caracterización me gustó el rol que ejercía como villano pero pues sí estuvo bastante eficiente bueno ya sabemos que la saga X-Men iba de capa caída luego pasó a ser Miguel O'Hara o Spider-Man 299 en su cameo en Spider-Verse ahí aquí con las esperanzas de que su rol se expanda un poco en la secuela para 2022 y también pues obviamente fue Paul Dameron en la nueva trilogía de Star Wars uno de los personajes más rescatables de la trilogía el que siento yo que sinceramente sí tuvo una buena evolución a lo largo de las películas no Excelsa pero al menos la más competente de los tres protagonistas no sé tú Álvaro sí lo que pasa es que la trilogía secuela de Star Wars me ha dejado con muy mal sabor de boca y no no sé no no me ha gustado el desarrollo que en ninguno de los personajes por lo tanto no no me gusta no me trae no me termina de romper pero bueno antes de pasarle la palabra error sí decir ya que has comentado lo de Spiderman 2099 que había un rumor loco por ahí diciendo que Sony quería hacer algo live action es decir de acción real con Spiderman 2099 con Oscar Isaac que fue el que como tú decías le puso voz en la versión original de Spiderman un nuevo universo la película animada bueno eso ya sería una locura que lo tuviésemos lo tuviésemos como apocalipsis que lo viésemos como Moon Knight que además lo viésemos como Spiderman 2099 ya que habría tocado al hombre absolutamente todos los palos Erron me ya me sorprendió un poco la la el cast de Oscar Isaac realmente como tú pensaba que iban a escoger a quien más joven pero realmente después me puse el mensaje Roy De New no vio al MCU con sobre los 40 41 años más o menos la misma edad que tiene Oscar Isaac así que por lo menos pueden tirar bastante con él él es un actor súper versátil como dice tiene un globo de oro por mejor serie limitada en 2016 por la serie Show Me a Gibral también fue nominado por una película de los Coen que se llama Inside the Living Davies él es un actor muy versátil aparte de lo que ha hecho para el cine superhéroeco tiene esas películas tiene Emma's Battle of the Year yo le he visto muchos papeles tiene triple 9 no sé si lo han visto por Netflix uno de las películas más vistas de Netflix él tiene un diapasón muy grande de personaje creo que para Moon Knight puede servir bastante realmente creo que es una gran adición al universo Marvel aparte tiene no sé la parte de judío que mencionas pero sé que tiene ascendencia guatemalteca así que por lo menos variedad para para el MCU ya lo voy a mirar porque ya me has hecho entrar en duda pero yo juraría porque lo estuve vi alguno de los tweets porque precisamente alguno que otro lo comentaba pero puede ser que no es verdad porque pone aquí nacido en Guatemala de padre cubano y madre guatemalteca entonces yo donde he leído yo juraría que he leído algo que tenía ascendencia por ahí a lo mejor me he leído a lo mejor mi compatriota mío está bueno está bueno sí yo no lo sabía no sé me habré liado o a lo mejor a lo mejor el padre a lo mejor su padre o su abuelo o algo de eso a lo mejor tiene por ahí no lo sé no lo sé porque es cierto que rompería no digo el tema de como el casting que estaban buscando y demás no lo sé no lo sé realmente yo estaba imaginando yo estaba imaginando a alguien como Ian Somberholder el que protagonista de Vampire Diaries para Moon Knight que era lo único que me que me concordaba entre una combinación entre Zac Efron que se vea joven así Oscar y Zac no me molesta en absoluto pero sí me sacó de contexto que él fuera él fuera el posible elegido ojalá sí se quede ojalá se quede es que tiene 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 buen porte para ese personaje yo igual yo yo igual me quedé sorprendido pero igual como comentaba tiene una amplia variedad de de capacidades actorales que es innegable yo esperaba realmente alguien como el problema a Chia LeBus pero sabemos que él es un poco problemático para no sé si Marvel querrá dejar entrar un actor que tiene supuestamente está en la lista negra de Hollywood en su comunidad pero yo esperaba alguien más o menos como él pero no yo contento con Oscar Aysi bueno pues decir que la serie se va enfilando para tomar forma muy pronto de hecho también ha sonado un casting para actores secundarios para personajes secundarios y también esta semana hemos conocido que será Mohamed Díaz el encargado de dirigir esta serie que es un es un director egipcio que ya ha hecho pues varios trabajos varias películas egipcias y árabes que son bastante taquilleras o sea que se ve que han tirado de de alguien de cierto renombre dentro de lo que es este este mundo todo el área de Egipto y árabe lógicamente relacionado con este personaje así que muy pronto seguramente seguiremos oyendo noticias de esta serie y bueno antes de cerrar lo que es series Marvel nos vamos a ir brevemente al apartado de animación porque quería Diego aquí comentar una cosita de un evento que se ha producido esta semana por el tema de que el reparto de la mítica serie animada de X-Men se ha reunido para recordar el impacto que tuvo la serie en su momento hay un poco de anécdotas y todo lo que esta serie supuso en su momento y que según ellos sigue siendo muy actual en los tiempos que corren ¿no Diego? Sí Álvaro bueno ese 31 de octubre fue el aniversario de la serie X-Men de los 90 esta serie como tú mismo lo dices Álvaro una producción mítica la cual pues el género actual el boom por el género de los superhéroes en otros medios pues no sería lo que es sin que esta serie pionera en sus años junto con otras series míticas como la de Spiderman la de Batman y más que le siguieron pues fueran pues piezas pilares fundamentales para que el boom de los superhéroes pues se extendiera no solo en Estados Unidos sino en el resto del mundo la serie animada de los X-Men fue producida fue producida en su tiempo por por la por el estudio de Saban Entertainment esta misma ese mismo estudio también produjo este pequeño universo o este universo Marvel de los 90 porque crean o no este universo Marvel que se tuvo en los 90 las producciones de X-Men de Spiderman de los cuatro fantásticos del increíble Holgas o sea una serie de Silver Surfer la cual no llegué a ver pero eran un universo compartido muy al estilo lo que es el UCM actualmente claro no con muchas referencias no con muchas conexiones muy fundamentales pero si realmente había una sensación de una sensación de que pues estaban todas ubicadas o al menos había easter eggs y nos indicaban que había un universo Marvel adaptado a la animación en esa época bueno X-Men de los 90 o X-Men la serie animada fue producida en conjunto con Estados Unidos y Canadá alrededor de empezando desde los 90 a partir de 1992 el grupo consistente de esta serie está basada en un relanzamiento que tuvo el cómic de X-Men en su época por en el cual pues todavía se ha involucrado Chris Claremont el considerado padre de los X-Men de la misma de la misma manera que Dennis O'Neill pues puede considerarse el nuevo padre de Batman los cuales pues en el caso de Claremont pues ayudó a establecer toda esta mitología que pues ha definido a los X-Men a lo largo de su historia la serie como tal pues tenía a tenía varios miembros de los X-Men los cuales pues son favoritos de los fans y también unos pilares fundamentales dentro del equipo en varios medios estos eran Cíclope Wolverine Jean Grey Profesor X Rogue Tormenta Bestia Gambito y Jubilee los cuales pues sí eran un grupo el cual permanecía a lo largo de a lo largo de toda toda la historia del show pero también nos permitía conocer a demás personajes y todos de todas las historias y mitos de los X-Men los cuales pues se incorporaban a la historia pero este era el grupo pilar dentro de esta serie en la serie de los X-Men hizo un trabajo fenomenal o sea realmente uno uno lo ve uno lo ve en perspectiva y pues nota lo mucho que bebía de las historias y de los mitos los cómics todo el compilado de historias que llegaba a trasladar a la animación como la saga de Dark Fénix Días del Futuro Pasado la Era de Apocalipsis y de otras historias que profundizaban mucho en los personajes individualmente esta pues este programa la verdad la verdad fue un hit un hito para la animación duró 76 episodios a lo largo de 5 o 6 temporadas nos permitió ver como sus personajes evolucionaban y hasta nos permitió también pues conocer sus orígenes sus dilemas sus tribulaciones todo lo que hacen mágicos o hace que las historias de los superhéroes sean tan relacionables creo que la verdad fue uno de los pilares fundamentales para que el género de superhéroes pues continúe bastante activo el día de hoy y bueno pues quería un poco rememorar esto porque el día de ayer pues si fue su aniversario debutó originalmente el 31 de octubre de 1992 se tuvo al equipo de los actores de doblaje en versión original en versión en inglés donde tuvieron su reunión pues platicando sus anécdotas de sus historias más que nada pues el legado que toda esta serie sigue repercutiendo hasta el día de hoy si es una serie que fue mítica y de hecho vamos fue una adaptación yo creo bastante buena ¿no? de los cómics ¿vale? se hace tiene sus libertades creativas pero bueno yo creo que merece la pena y de hecho estoy deseando que que Disney Plus la lance finalmente en España yo espero que pueda pasar en algún momento que la que la podamos tener en español y podamos disfrutar de ella para para volver a verla porque yo creo que es una serie que merece su su revisionado y que buena parte de los que estamos aquí pues nos hemos criado con ella o por lo menos hemos visto algún que otro episodio de ellas y nos ha atrapado no sé si tú quieres añadir algo rápido no, no, no yo realmente no he visto la serie vi la última versión de X-Men pero que me gustó en cantidad pero esa esa no la he visto realmente la animación si he visto algunos imanes y como la animación fue aguardista por su tiempo pero ahora ya no tanto entonces no me no me atrapa mucho por esta pequeña cuestión sabes las técnicidades las técnicidades que yo siempre estoy metido si, eso es cierto que esta serie de animación hombre envejecer envejecer lo que es el aspecto visual no envejece muy bien para que nos vamos a engañar esa siempre es una una carencia importante igual que la la mítica serie de Spiderman hombre los años no la han venido muy bien pero bueno y bueno pues ya si con esto nos vamos a ir al cine de Marvel y nos vamos a ir sobre una de las noticias que para mi gusto me sorprendieron bastantes y es que el actor Matthew McConaughey ha confirmado que se ofreció a Marvel para realizar o mejor dicho para dar vida a Bruce Banner a Hulk el nombre de McConaughey ha salido muchas veces en el pasado como como un potencial actor que querría Marvel que ha habido conversaciones de hecho el actor nunca ha ocultado su interés por las películas de superhéroes siempre queriendo hacer algo llegaron a sonar rumores locos de que pudiera ser Norman Osborn en el UCM bueno una locura y ahora pues como ya digo ha confirmado ese interés que le manifestó a Marvel pero ellos le respondieron con un directo no gracias la duda que nos queda es cuando se produjo esto que es lo que no sabemos no sabemos si esto fue algo que él hizo de manera pues así voluntaria no en cualquier momento que cogió el teléfono por medio de esa gente y le ofrecieron se lo ofreció se ofreció a Marvel si fue en algún momento en el que sabía que estaba en proyecto alguna película si esto fue para la película de Unleed del 2003 si para el increíble Hulk del 2008 si cuando Edward Norton dejó el papel y por tanto no había actor para Hulk no lo sabemos pero bueno la noticia está ahí aunque yo reconozco que me gusta Matthew McConaughey no lo veo precisamente como Bruce Banner no sé si vosotros coincidís o si vosotros creéis que habría dejado un buen Bruce Banner mira a mí Matthew pues son pocas las veces que lo he visto en pantalla no he visto muchas películas de él pero me convence es un tío bueno la verdad creo creo yo en su tiempo lo estuvieron considerando para el personaje de Ego en Guardianes la Galaxia 2 allá por 2016 antes de que Kurt Russell terminara el papel pero dices que no especifica para cuál versión de Hulk estaba considerado verdad exacto eso es lo que no ha dicho no ha dicho que ya digo lo mismo puede ser hasta que que no fuese para ninguna película en concreto si bueno creo que si me gustaría que se incorporara de hecho pues creo que le daría no como protagónico pero si como un personaje fundamental de apoyo lo veo más como un personaje de apoyo que antagonista si no te es sincero vale si puede ser puede ser aunque bueno él lo ha protagonizado varias cosas pero es cierto que a lo mejor no tiene tanto tanto Tino no sé tú como lo ves Errol realmente yo soy bastante fan de Mark Connoy y lo he visto en muchas muchas películas realmente y la serie que ha hecho es espectacular el problema con Mark Connoy yo lo veo como un villano el hizo de villano en The Dark Tower ese intento de inicio de franquicia que cayó de Stephen King no sé si vieron la película que era con Edith y Herba ahí él hizo un buen villano hacía del hombre negro y él tiene una variedad de personajes increíbles como villano lo vería bien pensé malmente como Novar Osborne como el fan cast ya está decidido pero como pensé en apoyo tipo Han Pink con Michael Douglas lo vería bastante bien igual yo ¿qué pasa? como no especifica qué película es la que a qué proyecto era en qué momento el proyecto él se acercó o sea la de Anne Lee la de Louis Leterrier realmente no se sabe puede ser que hubiera sido más fácil eliminarlo realmente no sé si conocen bien la carrera de Matthew McConaughey su despegue definitivo fue en el 2013 cuando ganó el Oscar por Dallas Valley Club aparte participó en el The Wall of Wall Street de Matthew Scorsese una de las mejores actuaciones que ha tenido él compartió escena con DiCaprio casualmente una escena muy famosa que vence a DiCaprio en los Oscars y aparte hizo True Detective en el año siguiente que es una serie genial esa primera temporada entonces ahí es donde la carrera de verdad se despega porque hasta ahora él había sido hasta ese momento había sido de romcom y de alguna otro tipo de comedia más o sea otro tipo de cine entonces la gente lo toma respeto a partir de ese momento entonces ya en el 2013 Hulk ya estaba tomado y Matt Ruffalo llegó y se hizo dueño del papel o sea debe haber sido lo más probable para una de las otras de las otras encarnaciones por eso quizás fue un poquito más fácil aunque es un gran actor realmente es excelente entonces haya sido un poquito más fácil no tomarlo en cuenta para el personaje si yo vi que estaba en que fue le ofrecieron ego y él no quiso una lástima porque hubiera sido un gran hubiera sido un gran ego pero bueno quizás en el futuro sin corpore yo lo veo bien como no creo que tiene el puente para ese personaje si desde luego encajaría muy bien ahí bueno mientras esperamos a ver si le ofrecen algún papel continuamos repasando noticias y nos vamos a ir a uno de los proyectos que parece que sí vamos a ver en un futuro y es esa película de vengadores femenina que los cómics se conocen como A Force y que va en línea con ese momento que se marcaron en vengadores end game donde veíamos pues a las diferentes super heroínas unir fuerzas por el tema del guantelete que hizo Tony Stark bueno sabemos que ese momento ha generado mucha polémica y a partir de ahí sabemos que algunas actrices se unieron para ejercer presión para tener una película como ya digo de vengadoras preguntada de nuevo en una reciente entrevista Lady Tia Bright que fue una de las primeras actrices que apuntó en la línea de hacer este proyecto ha reconocido que internamente esta película está prácticamente aceptada dice que grandes o por mejor dicho los principales ejecutivos de Marvel Studios como son Victoria Alonso que es la vicepresidenta ejecutiva de producción y que Kevin Feige presidente ambos están convencidos en la idea de hacer este proyecto y Lady Tia Bright remata diciendo que es únicamente cuestión de tiempo que llegue la película yo creo que esto encaja perfectamente en los los movimientos que estamos teniendo hoy día donde cada vez más tenemos super heroínas en el cine que es algo también que ha tardado mucho en llegar y que tome forma lo que si me gustaría que no se viese esta película como algo que tenga que hacerse por obligación sino que se vea como algo natural y lógico ya hemos visto a los personajes en una película bueno los hemos visto en diferentes películas y aquí los hemos visto en Endgame los hemos visto unirse y aunarse pues a lo mejor se puede hacer algo en el UCM algún arco que invite a que tengan que volver a reunirse que tengan que enfrentarse a algo pero ya digo que se intente ver lo menos forzado posible porque es que de hecho A4 ya existe en los comics por tanto no es algo que tampoco se estén sacando de la manga es algo que ya existe también en las viñetas únicamente estarían adaptando igual que adaptan pues otros grupos de superhéroes de los comics ¿no? ¿Cómo lo veis? Mira A4 sé que es un concepto reciente pero ya el grupo de vengadoras femeninas existía desde hace muchos años que son las Lady Liberators dentro de Marvel Comics que precisamente la conforman pues las mujeres Bruja Escarlata Valkyria y pues las otras miembros del equipo como por ejemplo She-Hulk que también se viene para Marvel para Marvel Studios y pues todas las demás de este grupo que tenemos aquí en Endgame mira la escena de las mujeres pues sigue dando mucho que hablar sigue siendo tema de polémica de debate algunos muy acalorados y otros bastante absurdos que se encuentran en redes sociales es decir de hecho The Boys en esta temporada hacen referencia a eso haciendo pues su estilo del humor de referenciando casi hasta parodiendo esta escena pero bueno la cuestión es saber cómo plantearlo cómo plantear esta historia para que pues las chicas de Marvel tengan su proyección en una historia en donde pues ellas sean las protagonistas porque pues sí desgraciadamente en la actualidad hay mucho prejuicio a este tipo de producciones pero también nos vamos a engañar que en otras ocasiones sí también por cuestiones creativas o cuestiones de desarrollo pues sí realmente no son no son producciones que estén bien formuladas o para no estén bien planteadas para realizarlo salvo el propio hecho de vender a las mujeres o sea que ahí hay un dilema ojalá si se hace a futuro este proyecto pues lo sepan hacer solo pues acá volviendo un poco al tema de Endgame entre Infinity War y Endgame hay dos escenas que involucran mujeres por ejemplo en el caso de Infinity War pues está pues Natasha Wanda y Okoyi peleando contra el próximo Mightneck y pues ya en Endgame pues tenemos a todas las chicas de todas las chicas de los Vengadores pues haciendo frente a Thanos en este momento tan polémico pienso yo y eso es por eso es debido a que tengo entendido que esta escena fue a petición de las actrices no se trabajó muy bien y por eso se ve que no se ve tan bien el producto final cosa que en Infinity War pues sí realmente que esta escena queda un poco forzada pero no igual yo la vi bastante bien realmente yo disfruté de la escena sí es un poco un service y está acorde de los tiempos que corren pero para mí estuvo bastante bien mucha gente se critica que rompe la dinámica de la película pero bueno realmente estás en una batalla y en fin hay cosas que se pueden dejar pasar si la película debiera en el momento que se haga la película la serie el proyecto que se quiera hacer que tiene que contar una buena historia y ser consecuente con que el grupo de super heroínas se una yo recuerdo un capítulo de John Justin a ver que pasaba algo parecido pero en el caso de los niños que hay un hechicero que dividió el mundo hizo dos dimensiones en una estaban los menores de 17 años en la otra estaban los mayores y entonces quedaban separados el grupo y Chazán era el único que podía intercambiar entre las dos que el capítulo estaba bastante bueno y después a ver una justificación un poco tonta que se me ocurrió ahora oyendo la noticia pero pudiera ser algo por ahí porque para que justifiquen todas juntas tienen que ver algo algo que sea creíble me parece a mí sí ahora que lo dices yo también en otra serie de DC precisamente en la Liga de la Justicia animada pasa lo mismo en donde Wonder Woman y Hawker tienen que enfrentar a una amazona renegada la cual pues intenta conquistar el mundo bueno no conquistar el mundo él quiere librar al mundo de los hombres o sea quiere exterminar a todos los hombres lanzando un virus un virus al pues al al mundo y pues matando a todos los hombres pues depende Wonder Woman Hawker no me acuerdo quién más salvar salvar el día y más que nada pues ayudando a esta a esta chica no sé si recordarás ese capítulo no realmente no no me recuerdo digo lo siento no me recuerdo pero si es algo más o menos por ahí para para justificar su unión algo que sea o sea que sea creíble dentro de lo que cabe no bueno a ver si a ver si lo hacen de todas formas ahora mismo tal y como está el calendario aunque diga que es cuestión de tiempo no parece que ese tiempo vaya a ser a corto plazo salvo que se haya algún movimiento nuevo de fecha seguir algún proyecto de los que están ahí en camino y bueno pues se pueda colocar esto ahí ocupando el hueco de otro bueno vamos a ver a ver cómo se va desarrollando la cosa como decía al principio del programa ahora mismo está un poquito complicado el tema de la industria del cine y bueno pues seguimos repasando la actualidad y ahora que Spiderman 3 pues está a punto de comenzar su rodaje porque precisamente esta semana ya llegaba Tom Holland a Atlanta para el rodaje y él decía que ya estaba leyendo el guión igual que Jacob Batalon también ha llegado ya Zendaya a Atlanta el compositor Michael Yachino pues prácticamente ha dejado ver que va a regresar también para componer la banda sonora de Spiderman 3 ella hizo la de Spiderman Homecoming y también la de Far From Home la de Lejos de Casa y bueno pues aquí lo tenemos para la tercera lo que pasa que a mí esto ya se me había olvidado que cuando me pudo esto a ver los trabajos de este hombre este hombre está viviendo ahora también un muy buen momento por lo que veo porque tiene nominaciones al Oscar por Ratatouille ganó un Oscar por Up pero es que además va a trabajar bueno trabajó en la película de Doctor Strange haciendo la banda sonora va a hacer también la de Doctor Strange de Multiversos Madness y también va a hacer la de Batman es decir lo estoy viendo como el nuevo compositor estrella del cine de superhéroes es que la verdad estas son las noticias que uno va comentando y la verdad que a mí se me iban olvidando y que ahora repasando esto digo ostras este hombre está ahora que se sale ¿no? pues en buena hora por Yachino la verdad no soy no soy muy seguidor de su carrera pero creo que son tracks son competentes en lo que caben para las películas pero hay trabajos más creo que tiene sus trabajos irregulares tiene sus trabajos irregulares pero hay otros en que si la rompe totalmente bueno a ver a ver que lo que hace porque la banda sonora ¿no? de Spiderman tenía ahí ese pequeño guiño a esa sintonía de cuál era de de la serie animada ¿no? antigua era esa ¿no? ¿tú ibas a añadir algo Errol? que te he interrumpido sí sí no no hay problema que yo yachino lo veo como siempre como el próximo no como el próximo en sumo ahora que actualmente es como si fuera Hans Zimmer o John Williams que cada vez que miras una película él es el compositor de la película porque aparte de la superhéroe tiene muchas tiene Los Increíbles tiene Jurassic World o sea todo lo que es bueno de hecho tenemos relevo de John Williams para la saga de Jurassic Park así que realmente casi en todas las películas más o menos ya sea Bloodbusters o alguna que otra película que suene bastante él está incorporado yachín así que bien por eso bueno a ver pues a ver si a ver qué tal resulta y si esto si esto va bien si la banda sonora nos llega que siempre lo hemos comentado alguna que otra vez que el cine de Marvel pues tiene una pequeña carencia al nivel de de banda sonora que no consigue transmitir o por lo menos no son suficientemente épicas para la gran cantidad de películas que hemos tenido ha habido muy pocas bandas sonoras especialmente épicas con las que nos quedemos pero bueno eso es otro tema memorables exacto memorables en la palabra tú lo has dicho y bueno pues hemos comentado a Doctor Strange y cerramos el apartado de cine de Marvel hablando de Strange de un rumor que saltó anoche y que bueno lo hemos comentado esta mañana en el blog que es que apunta a que podríamos ver un nuevo mentor para Doctor Strange en la segunda película está titulada Doctor Strange in the Multiverse of Madness que bueno el rol que vendría a jugar sería guiar a Strange y a los héroes que ya sabemos que va a haber más de un hechicero en la película pues los va a guiar por el multiverso ya bueno el propio título lo dice lo hemos hecho muchísimas veces el multiverso va a ser pieza importante de esta película y parece que pues Stephen no controla del todo el tema como es lógico y necesitaría de un mentor que le ayudase no se habla nada más de de quien podría ser ser ese mentor si lo que hay es especulación algunos apuntan a hermano Vudú que es un personaje que ya vimos bueno mejor dicho que ya se rumoreó en el pasado que podría aparecer en la película pero también podemos dejar volar nuestra imaginación e irnos a otros personajes que ni tan siquiera se han rumoreado para la película pero bueno que ya digo podemos ahí lanzarnos a especular y entre esos nombres que podríamos decir así al aire pues podrían ser The Beyonder el todopoderoso podrían ser Merlin que ya sabemos que hay en los cómics la versión digamos tradicional del Rey Arturo y otro que se mueve ahí en otra dimensión también tenemos la posibilidad de que sea el mismísimo Agamotto ese ser místico que es la fuente de poder del ojo de Agamotto que utiliza Doctor Strange y también tendríamos la posibilidad aún más remota eso sí lo que yo que sea hasta el tribunal viviente que también exista ahí en el multiverso y que ejerza ahí su poder bueno son posibilidades muy 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 locas ahora mismo sería hablar por hablar además este rumor viene de Daniel Richman que como sabemos no está ahora mismo en su mejor momento a nivel de credibilidad por la gran cantidad de rumores que han lanzado de Spiderman que está por ver hasta que no vayamos viendo cómo va evolucionando el tema de Spiderman 3 pues no vamos a poder comprobar si todo lo que ha ido diciendo este Insider es realmente cierto o no pero bueno como rumor es interesante y además yo diría que encaja con lo que podría ser la película no sé si queréis añadir algo más del tema de esta noticia o ya incluso ya de Marvel porque ya digo cerramos el capítulo con esto sí bueno son bastantes candidatos que pueda que pueda verlo si si eligen Nagamoto ahí van a tener que explicar su relación con con la gema del tiempo la gema del tiempo y cómo la adquirió él la adquirió él realmente siempre he tenido curiosidad de ver cómo se supone que las gemas llegaron a ser lo que es para dentro del contexto del UCM que bueno o sea no hemos profundizado mucho en su historia solo sabemos que las entidades estas de la eternidad y demás fueron las creadoras cosas que se ven en easter eggs y se tienen en guardianes de la galaxia pero pues hasta ahí ha quedado espero yo que Eternals nos dé mejores respuestas en ese apartado y respecto a lo de el Merlin interdimensional que involucra a los pues a Capitán Bretaña Capitán Bretaña mira yo también veo esas historias porque pues he leído leído pocas pero sí creo que sí tienen mucho tienen que ver mucho con el contexto diferente del multiverso que pues comprende al universo Marvel creo que ahí hay hay bastante tela donde cortar y pues en un futuro me gustaría ver a esos personajes a todo lo que comprende Capitán Bretaña dentro del del universo del universo Marvel que pues sí con el tema del multiverso pues da pie a sus historias sus historias combinan un poco la fantasía épica junto con todo lo ciencia ficción y las diferentes dimensiones ahí debe haber algo realmente pues ahí aún espero pues Doctor Strange espero que sea una película bastante eficiente al mostrarnos estos nuevos escenarios y locaciones de los cuales nos va a internar el universo Marvel a futuro el Beyonder el Beyonder pues obviamente él me gusta pero pues para que sea que cumpla su rol a futuro dentro de una Secret Wars ya historia que pues tentativamente estaría llegando dentro de fases más adelante según intereses de los realizadores sí realmente igual la Secret Wars la adaptaron en Avenger Assemble en la serie animada y sí el Beyonder era el antagonista me parece que utilizarlo aquí sería un poco de desperdicio yo veo yo veo el rol de mentor a una a un ancestral de otra a un anciamán de otra dimensión me parece que sería un buen una buena manera para que Tilda Tilda regrese a la película así que sí eso me haría me parece que sí que sería una buena una buena manera que ella regresara siendo aparte ella ella es su mentor el mentor de Stephen Strange así que ¿por qué buscar otros si ya tenemos uno y aparte vamos a trabajar el motivo de eso? esta película promete promete mucho y muchos personajes no sé a ver cómo encaja también se habla del tema de que pueda aparecer Spiderman en esta película ya que tenemos a Doctor Strange ya confirmado para Spiderman 3 bueno no sé no sé a ver por dónde sale esto y bueno pues vamos como ya decía a cerrar Marvel y nos vamos a ir a unos titulares pues bastante rápidos sobre los otros campos de superhéroes alejados de DC y Marvel en materia de series decir ir muy rápido para no alargar mucho esto decir que la tercera temporada de Umbrella Academy no está todavía confirmada a nivel oficial no está anunciada pero sí tendría ya fechas de rodaje que comenzarían a partir de principios del 2021 por tanto si están las fechas de producciones marcadas desde el 1 de febrero hasta agosto podemos entender que es que Netflix ya le ha dado luz verde a la temporada pero ya digo todavía no es oficial decir también en materia de The Voice que la que tenemos de cara a la tercera temporada que las actrices Claudia Duhmit y Colby Minify han aumentado su protagonismo dentro de la serie y se convertirán en personajes regulares pues los respectivos personajes que interpretan tanto Victoria Newman como Ashley Barrett ya digo la tercera temporada que comienza su rodaje a principios del 2021 decir también que este pasado viernes se ha estrenado al fin la segunda temporada de The Mandalorian que le teníamos muchas ganas yo personalmente le quería hincar el diente ya tenéis los comentarios resumiendo el episodio en el blog también con las principales referencias que ya se han identificado dentro de ese episodio que hay muchísimas cositas también tenemos sorpresas y también tenéis en el canal de Youtube mi breve comentario opinión sobre ese episodio ese primero de la segunda temporada y ya para rematar yéndonos al cine pues decir que la película de Power Rangers suma al escritor Brian Edward para encargarse del escrito no sabemos exactamente qué va a pasar recordemos que creo que fue la semana pasada si no la otra pues ya decíamos que con Power Rangers querían crear todo un universo compartido que se extienda no solo al cine sino también a la televisión y de momento se vincula a Hill a Edward Hill como pues escritor de la película no sabemos si también trabajará en las otras películas o en esas series que como ya digo estarían en camino pero bueno eso se queda ahí al menos eso significa que va tomando forma este proyecto que se anunció ya pues hace bastante tiempo y del que no se había dicho prácticamente nada así que es una buena noticia hasta ahí el tema de títulos es rápido así que paso por la verdad Diego no sé si tú quieres añadir algo a alguno de estos temas así rápido o apartar algo más no, todo bien y qué tal el primer capítulo de la segunda temporada de Mandalorian Álvaro tú qué opinaste que creo que estás causando furor por el un personaje ahí sí, sí la verdad es que me ha gustado mucho el episodio creo que la serie ha subido el listón en este primer episodio de la temporada yo creo que mejora mucho de la primera temporada y genera bastante ahí lo curioso es que es un episodio no voy a entrar en spoiler pero sí es un episodio que no se siente como primero de una segunda temporada sino que es como una continuación de donde se quedó la historia y eso a mí sí que me ha chocado un poco es decir que si tú lo dices venga pues este es el episodio 7 pues es el episodio 7 de la serie y te quedas tan tan pancho que eso sí me ha resultado muy curioso es que ya lo estamos viendo en el principio que esta serie no se mueve como otras series de televisión esto va siguiendo otra línea y lo cual también es agradecer porque bueno rompe un poco el modelo así que yo de momento muy contento y también a nivel de efectos especiales se ve que la han metido muchísima más pasta porque luce espectacular que bueno que bueno yo te he mentido yo te he mentido a preguntar al respecto de la serie que sé que le tenías ganas bueno supuestamente no sé quizás el nombre del capítulo indica que se llama capítulo 9 quizás puede indicarte que no es el primero si no es el 9 vaya suena obvio pero sí sí lo que pasa que claro eso hasta que no no lo ves no dices ostras por eso dices capítulo 9 que yo un momento dado pues dije bueno capítulo 9 pero puede ser realmente cualquier cosa también con lo vaga información que se sabía te puedes esperar cualquier cosa o sea que está ahí además me ha sorprendido mucho todas las referencias que tiene al universo Star Wars qué bueno qué bueno estoy a la expectativa por verlos claro sí hombre igual yo se acaba la temporada uff pues no vayas a llegar sabéis que os vais a comer todos los spoilers no 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 yo con las otras no me comí tanto después yo yo puedo echar para los lados a veces que hay uno que uno que otro que por un headline se te va pero no puedo esquivarlo bastante bien bueno pues mucha suerte mucha suerte y bueno Errol no sé si tú quieres añadir algo más de algún tema no 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 creo que no tengo más que añadir bueno chicos pues hasta aquí se queda el noticiario muchísimas gracias por estar ahí acompañándome una semana más en nuestro repaso y también muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando en las diferentes plataformas que os recuerdo que si estáis en youtube o en ibox si pues le dais a un me gusta pues os agradece y así también sabemos que estáis ahí al otro lado escuchando y apoyándonos con cada nuevo programa y nada hasta aquí nos quedamos nos seguimos viendo nos seguimos escuchando la semana que viene adiós bye 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 Gracias por ver el video.